Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán No se debe dar marcha atrás a la estrategia de seguridad Con la conformación de nuevos grupos de autodefensa Recalcó el secretario de gobierno Jaime Darío Oseguera Al ser cuestionado sobre el intento de levantamiento entre habitantes de Aguililla No podemos regresar No hay forma de que esta estrategia pueda rendir frutos Si la echamos para atrás Tenemos que seguir hacia adelante Tenemos que mejorar nuestras capacidades operativas Sobre las denuncias de los autodefensas de Aquila y Qualcommán Que aseguran que no tienen equipos ni armas El encargado de la política interna de Michoacán Expresó que es un tema que la Secretaría de Seguridad Pública debe atender E hizo un llamado a la opinión pública a mantener las cosas en perspectiva Hace ocho meses había una dinámica de gran miedo De gran desgaste y había una delincuencia organizada Ejerciendo a plenitud sus mecanismos de violencia Hoy eso ya no funciona así Oseguera Méndez aseguró que es necesario que los ciudadanos aporten a la cultura de la legalidad Para que las cosas cambien Para Quasar TV, Fátima Miranda